La Universidad Estatal de Sonora es una institución educativa creada hace 37 años, fundada como Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, CESUES, en San Luis Río Colorado, Sonora, México, transformada en Universidad Estatal de Sonora, UES, en 2012. Cuenta con cinco unidades académicas ubicadas estratégicamente en el Estado de Sonora, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez. Contamos con una plataforma docente preparada, profesores de tiempo completo suscritos al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, con perfil deseable PRODEP y en diversos cuerpos académicos de investigación. Con más de 17.000 estudiantes, somos una de las principales universidades del Estado. Nuestros deportistas han tenido destacadas participaciones en universidades nacionales, quinto lugar nacional en 2016, sexto lugar en 2015 y 2017, noveno lugar en 2018. Con carreras modernas y útiles para una formación integral, desarrolladas con programas educativos de calidad reconocida y con una alta vinculación con los sectores productivos del Estado, como los relacionados con la minería, salud, administración, comercio y negocios, desarrollo sustentable, entre otros sectores. Contamos con una amplia oferta educativa, con 30 programas de licenciatura, ingeniería y técnico superior universitario, así como cuatro carreras en línea y seis posgrados. Ingresa a www.us.mx en el menú aspirantes opción carreras para consultar la amplia oferta educativa con la que contamos en cuatro divisiones. Ciencias económicas y administrativas, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en administración de empresas turísticas, licenciatura en agronegocio, licenciatura en comercio internacional, licenciatura en contaduría, licenciatura en finanzas e inversiones, licenciatura en gestión y desarrollo de negocios, ciencias de la salud, licenciatura en enfermería, licenciatura en entrenamiento deportivo, licenciatura en fisioterapia, licenciatura en nutrición humana, ciencias exactas e ingenierías, ingeniería ambiental, ingeniería en automatización de procesos, ingeniería biomédica, ingeniería en biotecnología acuática, ingeniería en geosciencias, ingeniería en horticultura, ingeniería en logística y transporte, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en software, ingeniería en tecnología en alimentos, ingeniería industrial en manufactura, licenciatura en ecología, técnico superior universitario en moldeo de plásticos, ciencias sociales, licenciatura en enseñanza del inglés, licenciatura en criminología. Contamos con atractivos programas de movilidad estudiantil con universidades nacionales e internacionales, así como estímulos académicos por buen desempeño escolar, estímulos interculturales y por discapacidad. Para estudiar una carrera en la Universidad Estatal de Sonora, debes registrarte en aspirantes.us.mx cuando se abra la convocatoria, de marzo a mayo de 2021. Prestigio y tradición respaldan nuestro lema, la fuerza del saber estimulará mi espíritu. Universidad Estatal de Sonora, visita nuestro sitio web www.us.mx y síguenos en redes sociales. Facebook us.mx, Instagram arroba us.mx, Twitter arroba us-mx. visityrpus.com.au9.0. www.us.mx.mx y lagi. Eldridge.com.au9. www.us.mx.rc.pik.us www.us.mx. образом.au9. www.us.mx.erms.ru www.us.mx fans.mx.mx